¿Cómo les va? Continuamos con el video número 25 del curso de programación 1 basado en JavaScript y hoy vamos a ver lo que es el objeto date o el objeto fecha entonces veamos JavaScript tiene un objeto nativo, o sea que es fecha date que permite trabajar con fechas entonces cuando yo imprimo por consola lo que es el, llamo al constructor imprimo y mando imprimir eso por consola me muestro información sobre la fecha actual de mi sistema y fíjense que hoy es lunes, septiembre 5 del 2022 y ahí son las 3 y 41 con 56 minutos y esto es información referente a la hora con respecto al meridiano de Greenwich el meridiano que pasa por Londres entonces tenemos menos 4 horas con respecto a ese meridiano ok, entonces para trabajar con esto para trabajar acá podemos, voy a necesitar una variable voy a instanciar un nuevo objeto de esa variable a través del objeto date para manipular la fecha entonces veamos si yo quiero obtener el día del mes, o sea de toda esta información yo quiero obtener solamente el día del mes que sería 5 utilizamos el método getDate aquí les voy a mostrar un momento aquí tenemos el objeto, el objeto date que estamos hablando y si ustedes leen esto aquí pueden ver ah bueno, aquí está el constructor aquí para retornar un objeto y tenemos algunos métodos estáticos now, parse y bueno, métodos de instanciación instanciación entonces aquí vamos a tener todos estos objetos y es lo que vamos a ver algunos getDate, getDate getFullYear, getHour, milisecond minutos, mes bueno, entonces aquí ustedes pueden profundizar un poco más sobre esto pero lo importante es que ustedes tengan la base para poder continuar entonces bueno, si yo quiero saber el día del mes utilizamos el método invocamos el método del objeto fecha del método getDate y aquí tenemos 5 que es el 5 que es la fecha del día de hoy 5 de septiembre ok si quiero saber el día de la semana ya no utilizamos este sino el día ¿verdad? y fíjense que aquí me está indicando que es 1 entonces en javascript la semana comienza desde el domingo entonces sería domingo, lunes, martes, miércoles, etc. hasta el domingo pero el domingo sería el día 0 el lunes el día 1 el martes día 2 y así sucesivamente por eso es que aquí aparece 1 ¿verdad? porque hoy es lunes Monday si yo quiero obtener el mes fíjense que aquí me aparece 8 pero estamos en septiembre y es el mes 9 según el calendario pero para javascript el mes el primer mes comienza en enero el segundo el segundo es 1 que es febrero el 2 es marzo y así sucesivamente por eso es que aquí en vez de ser 9 es 8 entonces el mes de diciembre es 11 y bueno sería el del año sería el mes 12 pero para javascript el enero sería 0 ok para obtener el año ¿verdad? utilizamos getfulyear y me devuelve el año ¿verdad? el año actual si yo quiero obtener la hora la hora actual pues invocamos el método gethour y aquí tenemos 15 15 que serían las 3 de la tarde para minutos este método que está aquí que es minutes y sería 41 y seconds entonces bueno es importante ir conociendo este este tipo de datos ¿verdad? este y que se puede manipular a través de de este objeto el objeto nativo de javascript ¿por qué? porque esto lo vamos a usar en la mayoría de las aplicaciones por ejemplo cuando estamos creando un sistema de facturación la factura debe llevar fecha por ejemplo si hacemos compras la factura de compra tiene que llevar fecha por ejemplo cuando contratamos a un empleado almacenamos la fecha la fecha cuando se contrató ese empleado la fecha cuando sale de vacaciones los días que le toca por por de arreglo o que se yo entonces es muy importante ir conociendo este tipo de datos y familiarizándose con él hasta luego ¡hasta luego! ¡hasta luego!